Música Pervinca o vinca menor ¿Dónde crece? Planta enredadera, trepadora que crece en el bajo bosque en lugares frescos y luminosos en montaña, bajo la montaña crece también a los pies de arbustos o cetos perenne que tiene flores azules, violeta existen solamente 10 especies de pervinca ¿Qué cosa se usa? Las hojas y algunas veces las raíces Período de recolección En primavera y verano Las raíces, en cambio, se deben recolectar en otoño Conservación Las hojas y las raíces se conservan se pueden dejar secar a la sombra y se conservan en bolsitas de tela Las hojas también se pueden consumir frescas Curiosidades La pervinca se usaba en la época medieval para los encantamientos para las pociones de amor Es uno de los ingredientes de la poción para enamorar Su nombre significa legar, unir Y la pervinca era llamada la violeta de los magos Propiedades terapéuticas Tónica de uso Primer modo Infusión Una cucharadita pequeña de hojas secas y desmenuzadas En infusión en una taza de agua hervida Se deja a reposo por 10 minutos y después se puede beber dos o tres veces al día Segundo modo infusión también Dos cucharas de sopa de hojas secas y desmenuzadas en medio litro de agua hervida Se deja en reposo y después se debe colar Se toman dos a tres tazas al día Tercer modo Tintura de raíces Se machacan 20 gramos de raíces secas en 80 ml de alcohol a 70 grados Se deja en reposo por 10 días Se debe colar Se toman 10 a 15 gotas dos veces al día Especialmente indicado para hipertensión y para disturbios circulatorios Cuarto modo Vino Se deja en maceración 100 gramos de hojas secas en un litro de vino rojo por 10 días Se debe exprimir y colar y se toman tres a cuatro cucharas al día antes de las comidas Quinto y último modo para uso externo de cocción Dos cucharas grandes de hojas secas y desmenuzadas en medio litro de agua fría se hacen hervir y se deja enfriar Se debe colar Se puede agregar una o dos cucharitas de miel y se usan para enjuague bucal gargarismo para la dermatosis húmeda para curar epistaxis nasal para resolver inflamaciones de la glándula mamaria y para disminuir la secreción láctea Contraindicaciones a personas embarazadas o que estén alactando a sus bebés a personas con presión baja a personas alérgicas a la vincamina Si bien esta planta ayuda a disminuir la presión arterial y a disminuir la diabetes no excluye el tratamiento médico y tampoco debe ser usada sin la supervisión de un médico Si te ha gustado la información de este video dale un me gusta y si quieres puedes compartirlo con tus amistades Eso es todo espero que tengas un lindo día y vamos que se puede a vivir mejor ¡Gracias!